Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Lavinso, terapeuta holístico, facilitador y director de la Escuela de la Magia Mental. Estamos aquí para platicar sobre los últimos descubrimientos en medicina alternativa y cómo es que todas las enfermedades, o por lo menos la gran mayoría de ellas, pueden ser curadas. En esta conferencia vamos a hablar de descubrimientos de varios científicos y todos nos hablan de que las enfermedades vienen de la mente y por lo tanto en la mente se curan. Así que si tú estás enfermo, tienes algún familiar enfermo, eres algún profesional de la salud, médico, terapeuta, sanador o algo por el estilo, esta conferencia es para ti. Primero comencemos a hablar sobre la medicina a la que estamos acostumbrados, la farmacología occidental. Este tipo de medicina ha salvado innumerables vidas a lo largo del tiempo. Es la mejor medicina de emergencia que hasta el día de hoy existe. Hay muchísimas personas que llegan al hospital con alguna hemorragia interna o externa, con alguna fractura expuesta o con alguna situación de traumatismo de emergencia y no hay ninguna otra medicina más apta para esas personas que la farmacología actual. Eso es innegable y no cabe ninguna duda. La farmacología occidental se basa en los estudios bioquímicos, análisis de sangre y toda la variedad de dispositivos que nos pueden ayudar a saber qué está pasando dentro del cuerpo en ese momento. Sin embargo, para tratar las causas de las enfermedades es obvio que la farmacología es ahora insuficiente. A lo largo de los años hay cada vez más gente enferma con enfermedades aparentemente incurables y la farmacología si acaso podría controlar los síntomas y en muchos casos te compone una cosa y te descompone tras dos. Por lo tanto, para trabajar las causas la farmacología se ha vuelto insuficiente. Ya no podemos estar tratando a toda la gente con los mismos procedimientos porque realmente no están funcionando. Empezamos a hablar de las causas de la enfermedad. Así que vamos a remitirnos al principio del siglo XX con el científico Otto Warburg. Este científico ganó el premio Nobel por hacer descubrimientos sobre las enzimas necesarias para llevar a cabo la respiración. El doctor Otto Warburg llegó a una conclusión según sus investigaciones. Todas las células cancerosas tienen cáncer porque han sufrido una hipoxia, es decir, no están respirando correctamente. Y si una célula no está respirando correctamente es porque no está encontrando el oxígeno disponible. Y si no encuentra el oxígeno disponible es porque el ambiente en el que vive es un ambiente ácido. Entonces el doctor Otto Warburg descubre que las células cancerosas están así porque viven en un ambiente cuyo pH está totalmente desequilibrado. Las siguientes conclusiones a las que llegó el doctor Otto Warburg fue que todas las células cancerosas en presencia de oxígeno simple y sencillamente no pueden sobrevivir. Así que necesitan un ambiente anaerobio, es decir, sin oxígeno o con poco oxígeno, glucosa y voilà. Las células cancerosas pueden proliferar. Entonces el doctor Otto Warburg llegó a una conclusión. La salud de las células dependen del ambiente externo en el que vive. El siguiente científico del que vamos a hablar es del ingeniero Claude Vincent. Claude Vincent hizo exámenes en sangre, saliva y orina para medir los niveles de óxido de reducción, los niveles de pH y la cantidad de minerales disueltos en los fluidos del cuerpo. Y descubrió dentro de una tabla que él fue elaborando a través de la estadística que cuando las células se salen de sus niveles normales dentro de estos elementos de nuevo vuelve a entrar en procesos de enfermedad. Entonces volvemos a lo mismo. La salud de las células depende del ambiente externo en el cual se encuentran. El siguiente científico del que vamos a hablar es el mexicano Isaac Goizdran. Este médico descubrió dentro de su modelo del par biomagnético que en el cuerpo todo el tiempo están fluyendo átomos, de ciertos elementos. Para ser más específico, átomos de hidrógeno y moléculas de oxígeno con hidrógeno, es decir, hidrogeniones e hidroxilos. Todo el tiempo están generando un flujo interno de forma equilibrada dentro del cuerpo. Sin embargo, ciertas condiciones como la alimentación, algunos factores externos como radiación y algunos otros elementos y también el factor emocional alteran la proporción y cantidad de estos elementos dentro del cuerpo. Por ejemplo, esta de aquí es la escala de pH. Con esta escala se mide la cantidad de hidrógeno disuelto dentro de un fluido. Mientras más ácida sea una sustancia, el doctor Goizd descubrió que cualquier tejido que esté ácido más fácilmente va a infectarse de virus y de hongos, así como va a haber un acortamiento de ese tejido. Y mientras más alcalina sea una sustancia, más fácilmente se va a infectar de bacterias, de parásitos y ese tejido o ese órgano va a empezar a distenderse. Y ya sea que si se acorta o se distiende, toda su fisiología va a empezar a tener algún tipo de conflicto. Y bueno, por supuesto que si se infecta de algún agente patógeno como virus, bacterias, hongos o parásitos, bueno, pues de ahí va a empezar a devenir la enfermedad. Dentro de sus investigaciones, descubre que el SIDA, por ejemplo, es una asociación patógena entre la bacteria E. coli y el virus de inmunodeficiencia humana. Así como también descubre que la diabetes generalmente es un diagnóstico mal hecho. Aquí en México tenemos muchísimos casos de diabetes tipo 2. Sin embargo, más del 90% de esos diagnósticos son diagnósticos mal hechos. Él descubre que hay más de 30 patógenos que intervienen en algún tipo de conflicto metabólico que hace que las personas tengan el azúcar alta en las mañanas en la sangre. Sin embargo, con su técnica del par biomagnético, se puede neutralizar el pH, se puede neutralizar el terreno donde están los órganos que involucran el metabolismo y entonces, si los patógenos que están ahí se mueren, inmediatamente el conflicto metabólico se termina. Por lo tanto, la mayor parte de las diabetes que están ahí en la calle ni siquiera son diabetes y son fácilmente curables, quitando los microorganismos que intervienen. A esta misma conclusión llegó la doctora Ulda Clark. Esta doctora descubre que el parásito Facilopsis burski que se aloja a veces en el páncreas también es uno de los causantes de la diabetes tipo 2. Al igual al desinfectarse el páncreas de este parásito, la diabetes entonces desaparece. El doctor Goiz dentro de su investigación también descubre que el cáncer siempre va a tener una asociación patógena también. La presencia de una bacteria arcaica llamada Mycobacterium leprae, que muchos la conocen como la bacteria de la lepra y bueno, asociándose con dos bacterias más un virus o también bacteria más un hongo, entonces aquí tenemos el fenómeno tumoral según las investigaciones del doctor Goiz. Todos estos científicos han llegado a la misma conclusión, a la misma conclusión que llegó Deschamps y también Pasteur al final de su vida. El germen no es nada, el terreno no lo es todo. ¿Qué significa eso? Que no importa qué tan inteligente, poderoso o adaptable sea un microorganismo patógeno, no puede vivir dentro de un tejido o dentro de un órgano si no tiene el hábitat adecuado. Un hábitat que se basa en pH, en óxido de reducción, en cantidad de nutrientes disueltos en ese fluido. Por lo tanto, la salud de la célula depende de su ambiente externo una vez más. Sin el ambiente adecuado, no puede existir un microbio dentro de ese tejido. Curiosamente, esta investigación del doctor Goiz, en donde investiga cómo hay dos tipos de elementos circulando por el cuerpo, se parece ligeramente a la filosofía oriental, en donde también hablaban de una energía que fluía por el cuerpo, que tenía una dualidad y que, bueno, el desequilibrio en el flujo de esta energía era la causa de los desequilibrios en el cuerpo. Y ya sea que hablemos de chi, como los chinos, de prana, como los hindúes, de bioconductividad eléctrica, como la medicina occidental, de hidrogeniones e hidroxilos, como la investigación del doctor Goiz, llegamos a una misma conclusión. El desequilibrio en las corrientes energéticas del cuerpo siempre van a lograr una enfermedad o un síntoma. Desde hace miles de años, hay un axioma en la medicina tradicional china, una frase que explica todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo. Y dice así, la energía sigue el pensamiento. La energía sigue el pensamiento. Pareciera que los desequilibrios físicos del cuerpo que obedecerán desequilibrio energético son causados por la mente. Curiosamente, a esta misma conclusión llegó el matrimonio de los Hammer, una pareja de doctores, el radiólogo e ella oncóloga. A finales de los 70, esta pareja de doctores sufrió una gran pérdida. Su hijo Dick Hammer fue herido de bala de gravedad, con lo cual estuvo varios meses en terapia intensiva y después lamentablemente falleció. Con el tiempo, el matrimonio de Hammer desarrolló cáncer. Él, por su parte, desarrolló cáncer de testículo, el doctor Rick Hammer, y su esposa, la doctora Sigrid Oldenburg, desarrolló cáncer de mama. Cuando estuvieron investigando de las posibles causas de su cáncer, estuvieron checando archivos que ellos mismos se habían hecho. Ella, como radióloga, ya se habían hecho varios exámenes con el tiempo y nunca habían visto ninguna predeterminación o ninguna influencia cancerosa. Sin embargo, los dos, de repente, casi al mismo tiempo se les desarrolla un fenómeno tumoral. Buscando algún factor que los funcionaron común, descubrieron que el evento que los conectaba era la pérdida de su hijo. Entonces, el cáncer de la pareja Hammer fue una respuesta biológica para resolver el conflicto psicológico que ellos tenían. Él no pudo proteger a su hijo, ella no pudo salvarle la vida. Así que pareciera que su cuerpo respondió haciendo crecer los tejidos para intentar resolver esta situación. Claro que el cuerpo de los doctores Hammer no sabe que aunque él tuviera un testículo de este tamaño, él ya no podía defender a su hijo porque su hijo ya había muerto. Y aunque la doctora Hammer tuviera un pecho de este tamaño y produjera 10 litros de leche materna diaria, ella no podría salvarle la vida a su hijo. Pero el cuerpo no sabe eso. Así que, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es el intento del cuerpo por curar la mente. Una conclusión a la que llegó Jung hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Los doctores Hammer, siguiendo investigando con esta situación, descubrieron que para que una enfermedad lograra somatizarse, necesitaba cuatro condiciones psicológicas. Número uno, que el conflicto psicológico sea lo suficientemente intenso. Número dos, que sea inesperado. Número tres, que aparentemente sea insoluble, que no podamos encontrar su solución. Y número cuatro, que sea sufrido individualmente. Es decir, que no expresemos a los demás lo que estamos sintiendo. Si se cumple en estas cuatro condiciones, entonces el síntoma puede somatizarse. El conflicto psicológico va a llegar a representarse en el cuerpo. ¿Y cómo es que el cuerpo sabe cómo enfermarse? Bueno, lo que ocurre es que el cuerpo busca soluciones biológicas dentro de nuestra genética. En nuestra genética tenemos el cúmulo de años, millones de años de evolución, donde miles de especies fueron descubriendo formas de adaptarse a su ambiente. Esas formas de adaptación nosotros también las tenemos en el código genético. Y nuestro ser de allí las toma para intentar que nuestro cuerpo se adapte y así solucionar o por lo menos mitigar el impacto del siguiente conflicto emocional. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar el caso de las muy populares infecciones urinarias. Hace muchos años, los tigres, que son los felinos más grandes y por lo tanto los más territoriales de todos los felinos, que aproximadamente necesitan territorios de 200 o 250 kilómetros cuadrados por macho, tratando de proteger su territorio, lo que hacían era soltar una especie de orina concentrada en los límites de ese territorio. Cuando de repente llegaba otro tigre y transgredía esos límites, lo que hacía el tigre, macho, era volver a orinar esa zona. Si el tigre adversario volvía a transgredir esa zona, entonces el tigre empezaba a entrar en un conflicto, el conflicto de que alguien invade mi territorio. Entonces su cuerpo dejaba su vejiga o los ureteros o los mismos riñones se infectaran de algún agente patógeno para que la orina saliera muy ácida, muy concentrada, muy olorosa. Y entonces este tigre con un nuevo tipo de orina ahora sí podía orinar el territorio y como era tan apestosa, entonces el tigre adversario ya no se acercaba. Y entonces ¿qué pasaba con el cuerpo del tigre infectado? Se sanaba. ¿Por qué? Porque el conflicto ya fue resuelto. Esa solución de adaptación se quedó grabada en la genética de la naturaleza y nosotros somos naturaleza y nosotros tenemos esa misma genética. Así que cada vez que alguien invade nuestro territorio de una forma intensa, inesperada, aparentemente insoluble y lo sufrimos de forma individual, entonces vamos a buscar esa solución dentro de la genética y ahora, voilà, tenemos una infección urinaria. Entonces a lo largo del tiempo el doctor Hammer empezó a buscar qué tipo de síntoma se asociaba con qué conflicto emocional y entonces se fue descubriendo una serie de relaciones entre estos síntomas y estas emociones. Más adelante estaremos publicando una serie de clips donde estaremos hablando de la relación psicosomática sobre las enfermedades. Entonces el doctor Hammer regresa a una conclusión. Los microbios no son el enemigo del ser humano. Los microbios son simplemente una solución biológica que nuestro cuerpo toma para intentar solucionar un conflicto de la mente. Entonces las enfermedades o los síntomas para poder manifestarse necesitan un microbio. Desde una gastritis, una colitis, un estreñimiento hasta un tumor o un síndrome. Siempre van a necesitar o casi siempre la intervención de microorganismos patógenos. Pero estos microbios, estos virus o estas bacterias no son los enemigos. Son simplemente una solución biológica que busca solucionar un conflicto psicológico. Así que el bicho no es el enemigo. Solamente está siguiendo instrucciones grabadas en nuestra genética. Regresamos a la misma conclusión. La enfermedad es el intento del cuerpo por curar la mente. Como bien lo dijo Carl Gustav Jung casi a principios del siglo XX. A más recientes fechas, uno de mis más grandes maestros, el doctor Miguel Ojeda Ríos, ha descubierto una relación específica entre cierto tipo de microorganismos y cierto tipo de conflictos emocionales. En su investigación ha descubierto cómo ciertos bichos son simbólicamente contraídos por el cuerpo asociados a un cierto tipo de conflicto mental. Una vez más, los microbios son amigos buscando soluciones biológicas para conflictos psicológicos. Hablando en el caso de las alergias y de otras reacciones corporales ante fenómenos o estímulos ambientales, encontramos que cada vez que nosotros sufrimos un impacto emocional severo y en ese momento estamos cerca de un estímulo, el cerebro lo reconoce como parte del problema. Ejemplo, si un chico muy pequeño de unos 5 años empieza a ver que sus padres se pelean de una forma tremenda y brutal enfrente de él, algo que tal vez no lo ha visto o por lo menos no en esa magnitud, y en ese momento el niño está acariciando a un gato, el cerebro va a creer que el conflicto psicológico está asociado al gato. Y voilà, a partir de ese momento el niño se vuelve alérgico a los gatos. Y así podemos encontrar que la mayoría de las alergias se asocian también a veces a un conflicto psicológico o simplemente a un evento emocional en donde hubo ciertos estímulos asociados. Inclusive, desequilibrios como el sobrepeso también están asociados a conflictos emocionales o psicológicos. Por ejemplo, las personas que son adictas al chocolate están buscando satisfacer la ingesta de una hormona llamada feniletilamina. Este químico es el que nos permite sentirnos enamorados. Por eso cuando muchas personas están terminando alguna relación afectiva, generalmente se refugian en el chocolate. Las personas que son adictas a los lácteos están tratando de resolver una ausencia de mamá. Las personas adictas a las harinas están tratando de resolver una ausencia de papá. Y también, el sobrepeso tiene que ver con sentirnos totalmente fuera de nuestro elemento, totalmente aislados o sin la capacidad de resolver una situación mediante nuestros propios recursos. Por ejemplo, esta solución nosotros la tomamos de los peces. Cuando un pez siente que está fuera del agua o siente que está en un agua muy limitada o con recursos o nutrientes muy limitados, este pez lo que va a hacer es retener todo el líquido que pueda para poder sobrevivir. Entonces, literalmente cuando tú te sientes como pez fuera del agua, tu mente busca esa información dentro de tus genes y activa la respuesta fisiológica de edema, de hinchazón. Generalmente hay muchas personas que de una semana a otra suben 3 o 4, 5 o 6 kilos. Eso es imposible subirse en grasa o por lo menos casi imposible. Eso es simplemente una retención tremenda de líquidos. Las personas que están acumulando grasa subconscientemente están buscando protegerse de algún fenómeno de ataque externo. En años más recientes, el psicólogo Bert Hellinger también descubrió que había un montón de síntomas o de desequilibrios en la conducta, no simplemente por la dieta o los conflictos emocionales que uno genera, sino por la relación sistémica a la que nos envolvemos dentro de nuestra familia. Él fundó las famosas ciencias de Hellinger o las constelaciones familiares. Él descubre que dentro de nuestra mente hay fuerzas buscando una solución por los conflictos sistémicos en los cuales estamos envueltos. En estas mismas épocas, la psicóloga Anne Schutzenberger descubre que inclusive a nivel transgeneracional, es decir, de nuestros ancestros, nosotros también jalamos conflictos psicológicos. No nada más la predisposición genética a enfermedades, sino emociones no liberadas o conflictos no resueltos de nuestros ancestros. Así que el factor de coincidencia de los científicos que acabamos de ver es que todos los conflictos del cuerpo vienen de la mente. Otto Warburg dijo que estábamos ácidos. ¿Y por qué viene la acidez? Por la dieta y por las emociones. ¿Por qué tenemos un conflicto con la alimentación? Por emociones y por conflictos psicológicos. El doctor Goiz descubre que el pH desequilibrado permite la infección de los organismos patógenos. Y una vez más. ¿Y por qué se desequilibra el pH? Por emociones y por la dieta una vez más. ¿Qué otras cuestiones vienen a somatizarse? La cuestión sistémica, la cuestión transgeneracional. Todos los microbios son una solución biológica, están asociados a conflictos psicológicos. Por lo tanto, todo, todo está en la mente. El origen de las enfermedades, su causa y por lo tanto también su solución. Así que si pudiéramos ver esto de una forma esquemática, vamos a ver que nuestra mente, llena de percepciones y de creencias sobre la vida en general, nos genera conflictos emocionales. El cómo vemos la vida hace que tengamos una tendencia conductual o emocional. Esta emoción inclusive va a dejar una huella a nivel neurológico, va a desequilibrarnos el pH y entonces llegan los microbios. Y con los microbios llegan las enfermedades, llegan las somatizaciones, llegan los síntomas. ¿Pero qué es un microbio? No es un enemigo. El microbio es simplemente una solución que el cuerpo le da a un conflicto de la mente. Por lo tanto, ¿las enfermedades qué son? Las enfermedades son una invitación a tomar conciencia de qué es lo que no hemos sanado a nivel emocional, a nivel psicológico. Las enfermedades son una invitación a que nos demos cuenta de qué no hemos liberado, de qué no hemos dicho, de qué no hemos expresado. Por lo tanto, necesitamos dejar de ver la enfermedad como un enemigo, porque entonces convertimos el cuerpo en un campo de batalla. Tenemos que ver la enfermedad como un aliado, como una invitación a una toma de conciencia. Así que, ¿dónde está la cura de todas las enfermedades? Está en la mente. Si se trata a tiempo, todas las enfermedades son curables. Simplemente necesitamos tener las herramientas adecuadas a la mano. Tal vez biomagnetismo, tal vez biodescodificación, tal vez homeopatía, tal vez acupuntura, tal vez todas al mismo tiempo. Tal vez también se puedan combinar con la medicina alopática. No están peleadas. No tenemos por qué separar una de la otra. No tenemos por qué poner en conflicto todas las herramientas que podamos tener a la mano. Así que los invito a reconsiderar la forma en la cual percibimos las enfermedades, los síntomas, el cuerpo humano y su relación con la mente. Al final de cuentas, todo está en la mente y ahí, ahí solucionamos las enfermedades. Así que, ¿dónde está el futuro de la medicina alternativa? En integrar todas las herramientas que tenemos a la mano. Esta charla, este microclip, fue una versión condensada de una conferencia gratuita que tenemos en YouTube que dura más de dos horas, casi tres. Ahí podrás encontrar todo lo que aquí no pude decir por cuestión de tiempo. En la descripción de este video vas a encontrar los links a esta conferencia completa y los links a otros cursos que tenemos también sin ningún costo para ti para que tomes conciencia de que las enfermedades son una invitación a un cambio en tu vida. Ahí están las herramientas al alcance de un clic para cualquier cosa o informes. Ahí están nuestros teléfonos en pantalla, nuestra página web. También los puedes encontrar en Facebook. Así que empieza a tomar conciencia hoy mismo. Te garantizo que no hay nadie más que te pueda curar más que tú mismo. Por eso sería todo. Mi nombre es Alejandro Lavín. Estamos para servirte y estamos en un trato. Muchas gracias. Gracias.